Soy Mónica Marcela Cárdenas Miranda, estudiante de cuarto año de la licenciatura en Derecho en la Universidad Centroamericana y soy la ganadora del concurso de ensayo sobre Derechos Humanos en América Latina, Javier Gorostiega, organizado por AUSHAL y el Instituto Interamericano de Derecho Humano. Mi ensayo se titula La protección especial y el interés superior de la niñez migrante no acompañada en los procedimientos migratorios en Centroamérica. En él abordé dos puntos fundamentales. El primero fue un breve análisis sobre los compromisos nacionales e internacionales que cada país de Centroamérica ha adoptado en materia de protección a la niñez migrante no acompañada y el segundo fue un análisis de los procedimientos migratorios en cada país en concreto, es decir, en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, para verificar si se está brindando una protección especial a la niñez migrante no acompañada y si se está respetando su interés superior. Desde que entré a la universidad me di cuenta de que me apasiona investigar y este concurso fue una buena oportunidad para desarrollar ese talento, sobre todo por el tema de infancia e inmigración, que es un tema que considero muy importante, que necesita ser desarrollado y generar mayor información tanto a nivel de Estado como de sociedad civil. En mi ensayo apunto que Nicaragua es el único país de la región centroamericana que no cuenta con una regulación específica y ni siquiera tiene una definición sobre este fenómeno social. Nicaragua. ¡Gracias! Gracias por ver el video.